En el momento en que llegamos al aeroporto, nosotros tenemos Young Ambassadors de otro país donde llegamos. Nosotros no conocemos otro que me ha dado experiencia de manera ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Y donde vamos a ir, todos los gente están muy diferentes. Esto nos va a hacer 30 días. Y en este hotel, donde nos ha llegado a conocer y en el momento en que llegamos, diferentes personas, diferentes culturas, diferentes, ¿cómo se llama? Con diferentes gente, que todos partimos, entonces estamos en una experiencia única. El siguiente día nos vamos a correr 5 horas. Entonces, cuando conocemos gente, 5 horas, tapabla, stop, nos vamos a hacer diferente gente. Introduciendo, entonces, estamos muy bien. Por lo tanto, con ese grupo, tengo un grupo que va a estar, gente que está en el grupo de baile, hace forma de discusión que no se conoce, más de cerca. No está en tu día, pero todavía tengo a tarde diferente de las. A parte de la tarde, no está en arte. Y a tarde, a noche, no está en deporte. Entonces, en el comienzo, podemos explorar cualquier deporte. Entonces, vamos a empezar a quitar contra las mujeres en el team. Las. Un tiempo de trabajo interesante. Un poco antiguo y intensivo, un poco de información. Después de las. Las, también que haya oportunidad y tiempo para discutir, compartir y discusar, diferentes opiniones. Conocí con el deporte, un deporte olímpico en un país. Qué es la diferencia. Qué es la diferencia. Qué es la salud. Qué es la salud. Qué es la salud. Qué es la importante. En este momento, en estos momentos, estamos en un hobby con diferentes países. Tenemos 144 participantes de más o menos 80 países. Todos tienen un background diferente, de manera que me he mencionado por mí, todos tienen una opinión diferente. Y todo es una grade que nos metemos hace 8 pasos juntos, nos metemos en Atlanta, nos metemos en la ciudad juntos, hace deporte, no conocen a gente aquí. Y en el final, el Tour tiene 3 puntos en el valor de la Olimpia, también en el valor de la Olimpia, y también en frente de toda la experiencia con nuestra experiencia. Es una amistad que me voy a creer, es una amistad que nunca voy a pensar en conocer a alguien aquí. Es un momento emocional, un momento en que nos metemos en el trabajo. Conocer a alguien, me gustaría conocer a alguien de otra forma ahora aquí. Y siempre, durante el deporte, no conocen a la raza, y la competencia no conocen a esta forma, y la lectura no conocen a la voz. Tú le decís, de todas maneras, no siempre queremos demostrar a alguien, que no está a alguien, entonces tú le decís, también hay información que está bueno a mi atención de esta sesión aquí. Tú relajas con nuestra señal, o nuestra valg, y la discusión, siempre tiene ideas nuevas. Y eso es algo que me ha interesado, y me... ahora me está sintiendo, me tengo ganas de manera, ok, me voy a resolver el mundo, y todos los problemas del mundo, pero... todos los tiempos están juntos, entonces, eso es lo que me ha interesado. ¡Gracias!